El narcotraficante Juan Castro Estupiñán alias Matamba, se fugó de la cárcel La Picota de Bogotá en Colombia. El narcotraficante ligado al cártel Jalisco Nueva Generación estaba a la espera de ser extraditado a Estados Unidos. Matamba fue detenido en mayo del año pasado en la localidad de Florida Blanca, en el departamento de Santander, era uno de los narcotraficantes más buscados del país, y según las investigaciones, era el jefe de la red de narcotraficantes llamada La Cordillera Sur, que opera principalmente en el departamento de Nariño en asocio con el Clan del Golfo, el principal grupo criminal del país. La fiscalía informó la detención de un guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Milton Libardo Jiménez Arboleda. Era el inspector de turno cuando se dio la huida, y habría facilitado la misma dejando abierta la puerta por donde salió Matamba, vistiendo prendas de uso privativo del personal de custodia. Asimismo tras la fuga, se ordenó la suspensión provisional inmediata del director de prisión, Juan Gabriel Gordillo y 56 funcionarios de la misma. De acuerdo con la investigación de las autoridades colombianas, Matamba habría pagado entre 4 y 5 millones de dólares para concretar su fuga con la complicidad de por lo menos 10 guardias del INPEC, aunque no se descarta que haya más involucrados, señaló el diario colombiano El Tiempo. En el informe conocido por este diario se registra que Matamba tenía en su celda una nevera, un televisor, dos cajas de licor fino y ropa de marca y zapatos, cuyo costo por par está sobre los 4 millones de pesos colombianos. Matamba vivía como un rey en prisión, tenía todo lo que quisiera, su colchón era de máxima calidad, tenía comida en la nevera y toda una red a su servicio. El presidente colombiano Iván Duque confirmó el viernes la fuga de Matamba y aseguró que dispuso de todas las estructuras de investigación criminal para ejecutar un plan para recapturar a este bandido. Matamba controlaba el narcotráfico en el departamento de Nariño, al suroeste de Colombia y era uno de los aliados del capturado Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, ex líder de los urabeños. También tendría nexos con el Ejército de Liberación Nacional, las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y con el cártel Jalisco Nueva Generación con quien habría negociado cargamentos de cocaína. Lo sucedido en la madrugada de hoy en la cárcel La Picota de Bogotá es inaceptable. En menos de 20 días estamos al frente de un nuevo suceso vergonzoso que merece el rechazo de todos los colombianos. Como resultado del análisis de la información obtenida de la Comisión Especial de la Procuraduría realizada hoy en la cárcel La Picota de Bogotá, para verificar los hechos sobre la fuga del extraditable Juan Laringson Castro Estupiñán, conocido como Matamba, se ordenó la apertura de investigación disciplinaria y suspensión provisional inmediata contra el director de la cárcel La Picota, mayor Juan Javier Papa Gordillo, contra un subdirector y 55 integrantes de la compañía del cuerpo de custodia y vigilancia del turno en la madrugada de hoy, al parecer involucrados en el hecho irregular. La Procuraduría continuará con todo el rigor y con toda la contundencia en materia disciplinaria para sancionar a los responsables. En relación con la investigación penal, ordené constituir agencia especial de intervención en el proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación. Gracias.